Yo no entiendo de colores Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete está en mi vida Juega con mi corazón You are like the sun You always are the one To shine light in reason Just a single rose that compares to no one Is this real or am I dreaming I love you more as we grow and get older With your head resting on top of my shoulder Singing song con la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel su sonrisa 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 A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete está en mi vida Juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita Dejo que te está en mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita Dejo que te está en mi vida Juega con mi corazón Tiene un ángel, su sonrisa Gracias por ver el video.